Hola a todas, mirad que colección tan chula nos ha llegado de la Casa Ventis, colección Aster. Se compone de tres bandoleras, un tote, un portadocumentos, un portamóvil y una mochilita. Es una colección súper chula que viene toda en tonos azules, más oscurito, más tipo tejano y el estampado que es como vintage, muy bonito. Estos son los acabados que traen, que vienen así tipo cordoncito y los cordantitos vienen en forma de corazón. Esta es una mochila súper completa, tiene cremallita aquí, cremallita aquí, esta de aquí y el bolsillo principal. Y como veis es súper chula. Aparte de la mochila si queréis combinar tenéis el portamóvil, que podéis llevarlo combinado junto con la mochila o por separado para tener siempre el móvil encima. Viene con esta cinta que es anchita, irregulable a la medida que queráis y queda súper mono. También es muy completo este portamóvil, mirad tiene este compartimento y este otro que trae un poquito de tarjetero. Como veis abre súper bien. Luego aparte del portamóvil tenéis este bolso tipo tonte, muy chulo, con doble asa e incluye una cinta para que lo lleves al hombro. Es súper bonito, tenéis bolsillo con cremallera, aquí otro bolsillo con cremallera, el espacio principal y este otro bolsillo con cierre de imán, también súper completo, muy bonito. Luego os da esta otra bandolera que es doble compartimento, tenéis aquí un bolsillito, dos aquí, uno en la parte de atrás y dos laterales y queda así súper bonita, muy completa para todos los días. Y tenéis también esta otra para si os guste una bandolera más chiquitita, que tiene este compartimento, el principal y este. Son tres espacios y también regulable a la medida que necesitéis. Y por último, en bandoleras tenéis esta, que es un poquitito más alta, también de tres compartimentos, este, el principal y este de aquí atrás, también súper completa. Y las que necesitéis llevar algo más grande, tipo maletín, portadocumentos, ordenador, tenéis esta pieza, también súper chula, que además incluye cinta adicional para que le veáis todo perfecto colgadita al hombro. Nueva colección, espero que os guste.